¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six No hay intro, con lo cual ya sabéis que se viene la serie de spots Que generalmente ya, bueno, sabéis perfectamente que no suelo poner intro cuando empezamos un capítulo más de esta serie Capítulos que por cierto, si nos pusiésemos a contar, yo creo que ya van como 433 Pero bueno, como no los numero, no hay problema, así que simplemente son más spots que os voy a enseñar Bueno, voy a enseñaros spots en PC, ¿vale? Estoy jugando en PC, ya he arreglado el ordenador Ya me van los directos, ya me va el gameplay en PC, así que volveremos a tener gameplay en el magnífico ordenador Que ya sabéis que Rainbow Wave bastante mejor en ordenadores que en consola Y bueno, vamos a ver si también voy mejorando en PC, que de momento no me puedo quejar Los que estuvisteis ahí en el directo, bueno, ya habéis visto que estoy en platino y me mantengo bastante bien O sea que sin problema, vamos a ver si sigue eso igual de bien, vaya Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, les voy a enseñar un primer spot Bastante bueno, que consiste en matar, es un poco ya viejo, pero bueno, creo que no lo he subido al canal Pero bueno, consiste en matar al típico bandit o kite que triquea en esa zona Ya sabéis, en la triple pared que da master, que da a la habitación de los padres, a la habitación de la cama de matrimonio Como lo llaméis vosotros, cada persona lo ha llamado de una forma, pero bueno Más o menos sabéis dónde os digo, ¿no? En master bedroom Y bueno, vamos a lo dicho, a tirar una piña que va a matar al bandit que va a intentar triquear a nuestro termite ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, vamos a venirnos por aquí con el pack que tiene sus granadas Y nos vamos a subir a este saliente, ¿vale? No tiene mucha historia porque tampoco hay mucha forma de subirse Hay que apuntar a esta esquina, así que nada, una vez que estemos aquí, nos subimos Sin movernos, chicos, ¿vale? No nos movemos Apuntamos hacia la zona de la claraboya, ¿vale? O de tragaluz o como lo queráis llamar, vaya Y vamos a buscar el horizonte, ¿vale? No sé si os fijáis que hay como tres árboles en el horizonte, justamente encima de la claraboya ¿Vale? Para que os sirva un poco de guía Y luego hay como una especie de matorrales, ¿no? De más árboles que hacen como una especie de pendiente hacia arriba ¿Veis que suben un poco? Vale, pues esto va a ser nuestra referencia, ¿ok? Igual ahora en el vídeo lo estáis viendo y decís, Miguel, no me voy a acordar No preocupéis que cuando estéis aquí subidos lo vais a ver, se ve muy claro, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a apuntar a los árboles, ¿vale? Y vamos a poner la cruceta, la parte de abajo de la cruceta Justamente tocando la copa de esos árboles, ¿vale? Si queréis confirmar que habéis colocado bien la cruceta, ¿vale? Lo que tenéis que hacer ahora es tirar un dron, ¿vale? Si el dron entra justamente, bueno, en este caso se ha quedado ahí pillado Entra justamente y cae aquí, ¿vale? Será que hemos colocado bien la cruceta En este caso habéis visto que se ha quedado un poquito corto, así que vamos a subirla un poco Yo creo que no estaba tocando bien la copa de los árboles Y volvemos a lanzar otro que ahora, como veis, sí que ha entrado Pues ahora ya, sabiendo eso, si tiramos una piña, chicos Como podéis ver, la piña cae perfectamente donde el bandit triquea Es un truco muy sencillo, es bastante fácil de usar Y siempre que tengáis un dron vais a poder confirmar que lo vais a hacer bien Entonces, lo dicho, tenéis que apuntar a esta zona de las copas de los árboles Poner la cruceta en la parte superior, ¿no? Por así decirlo, la copa justo La cruceta, obviamente, inferior Y ahí ya tiramos piña Y como podéis ver, pues entran bastante, bastante guays Y bueno, se cargarían al bandit o al caid O a quien esté rotando por esa zona Un spot muy bueno Y ahora vamos con otro más Nos hemos movido a Outback No sé, Territorio Remoto Tengo el juego en español, a ver si lo cambio Vale, se llama Territorio Remoto Es que yo siempre lo llamo Outback porque es como se llama en inglés Y ya sabéis que yo generalmente tengo el juego en inglés Y bueno, no sé qué demonios hago una P90 silenciada con ACO Creo que es el directo de ayer que estuvimos troleando en Rankers Pero bueno, voy a enseñaros un runout bastante bueno Para hacer Spawn Trap al iniciar la ronda aquí Es bastante seguro, así que en principio no deberíais morir Pero, hombre, todo puede salir mal, ¿no? En esta vida Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer Es muy sencillito, ¿vale? Tenemos que bajar hacia esta zona inferior Con nuestro super mega dock Vamos, dock, corre, enséñanos la P90 Qué bonita es, uy, qué chulo Bueno, y vamos a venir a esta ventana Una vez que estemos aquí, ¿vale? Vamos a abrir Y en cuanto inicie la ronda Salimos, nos subimos a este pollete Y desde aquí podemos pegarle a los que nacen por el lateral de camping ¿Vale? Ya sabéis que en camping pueden o bien nacer por aquí Que en ese caso pues no podríamos hacer nada O bien muchos salen por esta zona Y de hecho No sé si sabéis que se puede hacer un respawn con C4 En la puerta de allí Es muy típico Y de hecho, mucha gente lo que hace es salir por aquí Para evitar ese respawn con C4 Entonces si van a hacer eso Ya os digo Esperáis aquí En cuanto inicie la ronda salís Es muy sencillo Os subís Y les petáis El anillo Vaya, no tiene mucha, mucha historia El spawn trap Obviamente han puesto estas cajas en el coche Para evitar Para evitar que lo hagas desde aquí del tirón ¿No? Porque sería demasiado abusivo Entonces nosotros lo que hacemos es que salimos Y les petamos Muy buen spawn trap La verdad Bastante útil Yo personalmente aún no lo he usado Pero lo voy a empezar a usar Ya sabéis que yo soy muy fan del del garaje Que es el que más me gusta Pero bueno Intentaremos usar también este Que está bastante chulo Vamos ahora con una estrategia Nos hemos movido ahora chicos Al grandioso mapa de café Donde os voy a enseñar Y os digo Una estrategia Que mostré en el directo de ayer Y la verdad es que flipasteis mucho Si bien, joder Si es una de las estrategias que uso siempre Y la verdad es que A mí me funciona bastante bien Vale, ¿en qué consiste la estrategia? Os la voy a explicar Tal cual la hago yo ¿Vale? Porque es que es sota caballos Y siempre hago lo mismo Y bueno, funciona muy bien Siempre y cuando los atacantes Sean de puseo directo Si son de los que van limpiando De arriba o abajo Esta estrategia no os va a valer Así que tendríais que abortarla Pero si no son de ese tipo de equipos Que muchas veces ocurren Pues ya os digo yo Que os vais a inflar Bueno, ¿qué es lo que hago? Según empiezo Con Mousie Lo hago con Mousie Obviamente vosotros luego Lo podéis adaptar Pero yo personalmente Lo hago con Mousie Lo que hacemos es poner Un dardo De estos de araña En esa zona Y refuerzo aquí ¿Vale? Vamos a reforzar las dos Para que veáis bien Como es el ángulo Que genero Refuerzo esta Refuerzo esta también Obviamente si alguien Se ha adelantado Y está reforzando estas Pues reforzar cualquier otra pared ¿Vale? Cogemos la escopeta Y abrimos todo esto ¿Vale? Nos lo vamos a cargar todo Recargamos aquí tranquilamente Nos cargamos esto Y esto Y esto ¿Vale? Y una vez que esté roto Lo que hacemos es que ya Nos subimos para la zona superior Más o menos a esta altura Yo ahora es que voy un poquito más dentro Debería empezar la ronda Más o menos os dará tiempo A reforzar A abrir eso Y la ronda comienza Una vez que la ronda comienza Colocamos una araña Por esta zona ¿Vale? Y colocamos otra araña Por esta zona Luego yo hay veces Que refuerzo esta pared Perdón esta puerta Esto ya depende de cada uno Os dará más seguridad Pero bueno Eso ya como veáis ¿Vale? Y una vez hecho eso Lo que hacemos es que Pegamos aquí también Un par de escopetazos ¿Vale? Estos escopetazos Que además La gente no se espera Para nada Y como podéis ver Chicos podéis abrir más Si queréis Pero bueno Con esto yo creo que nos valdrá Como podéis ver Nos da justamente A las escaleras De subida Por si les dice Por subir aquí Y al termite Que pueda entrar Por esta zona O sea que podemos Arrancar cabezas De una forma fresquísima Ya os digo Los directos Tenéis un montón de creeps Matando de esta forma Y luego también lo que hago Es que me vengo Hacia esta parte Y también Abro este techo El cual nos da ángulo A la entrada De la zona de cafetería ¿Vale? Entonces si entrasen Por cafetería Por pastelería Como queráis llamarlo Desde aquí Vamos a poder quitar Bastantes cabezas De hecho además Muchas veces Abren esa pared Y también vais a poder enganchar Una estrategia brutal Vais a cubrir aquí arriba De una forma muy sencilla Y ya os digo Podéis reforzaros Podéis Si queréis No reforzaros Podéis hacer lo que queráis Adaptarla como vosotros prefiráis Podéis abriros a hatch Si la necesitáis Para rotar Eso ya Cada uno Se adapta como sea Pero bueno Más o menos Esto es la forma Que yo uso Esta es la estrategia Que yo uso Para defender aquí en CAFE Pasamos ahora chicos Al mapa de frontera Este va a ser el último spot Me lo ha pasado GeneMCA Si no me fallo la memoria Creo que se llamaba Y bueno No es un spot suyo La verdad Y generalmente Los spots que no Investigáis vosotros Y tal No me suelen gustar Pero bueno Este en concreto Si me ha molado Este coconut bra Me ha dicho Ya sabéis Este youtuber De la inglesa Y la verdad es que el spot Ya os digo Me ha llamado la atención No lo conocía Y me parece un poco raro No haberlo conocido O quizás ya lo conocía Pero no me acordaba de él Pero bueno Es un spot tremendo Sirve para plantar el sedax O bien para poner Por ejemplo Una torreta de maestro Si estamos en defensa Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir por aquí Con la A Vamos a abrir esta pared Y una vez que la hayamos abierto Esta pared Esta puerta No sé por qué lo llamamos siempre Pared a las puertas De verdad Bueno una vez puesto Lo que vamos a abierto Perdón Vamos a venir por aquí Y vamos a subirnos A esta mesa ¿Vale? Imaginad que hemos atacado Que nos hemos hecho Con toda esta zona Y que podemos pasear Pues libremente Por la bomba de alfa Una vez Bueno de A Tengo también una mala costumbre De llamar alfa La bomba Que nadie la llama alfa Yo sí Vale una vez que estamos aquí Lo que vamos a hacer Es correr Mientras hacemos ¿Vale? Miradas como laterales ¿No? Vamos mirando así De un lado a otro En consola también se puede hacer Y como podéis ver Nos podemos subir Aquí arriba Y bueno Desde aquí Podemos hacer lo siguiente Lo habéis visto ahí Que nos daba la opción A ver si la conseguimos buscar Si que es verdad Que se tarda un poco O sea que tenéis que estar Pues bastante tranquilos En el punto Si queréis hacer esto Porque lo que vamos a buscar Es una opción Uy nos hemos caído Vamos a volver a subir ¿Vale? Para que lo veáis Mira Nos subimos aquí a la mesa Corremos hacia los paneles Y si miramos hacia los dados Llega un momento Que nos va a dejar subir Bueno habéis visto Que me he subido a la primera Ahí está ¿Vale? Y ahí Veis como Lo que podemos hacer Y es colocar El Sedax Esto es un canteo O sea esto es un canteo Que se pueda poner aquí el Sedax Eh Vais a ganar la ronda Segurísimo Porque es muy raro Que vayan a poder defusearlo Y luego además Si estáis en defensa Y conseguís subiros aquí arriba ¿Vale? Podéis poner aquí Un maestro ¿Vale? Colocáis aquí justamente Un maestro Y vais a tener un ángulo Muy muy bueno Así que Nada Ahí está el El truco Del Sedax Bastante bueno La verdad No lo vamos a negar Y nada Espero que os mole muchísimo Todos los spots que os he traído Que los disfrutéis un montón Que los uséis en partida Por supuesto Y nos vemos muchachos En un próximo vídeo Chao, chao Chau Chau